¿Qué tal amigos? Bienvenidos de vuelta al canal. Acaba de dar la lista Luis Enrique de los 26 jugadores, nada más y nada menos que 26 hombres que van a representar a España en el próximo Mundial de Qatar. Merecía la pena detenerse un poquito, reabrir el canal y comentar las posibilidades que puede tener España desde mi punto de vista y también analizar esta lista que ha sido, ya os anticipo, conservadora. No ha habido grandes sorpresas. Bueno, vamos con la lista por si alguno todavía anda un poco... Bueno, pues ha tenido otras cosas que hacer y no se ha podido estar pendiente de lo que ha contado Luis Enrique y de los hombres que ha dado. En la portería, tres porteros, los tres habituales, los tres que esperábamos, Unai Simón, David Raya y Robert Sánchez. Bueno, algunos esperaban a Kepa, primero porque es un gran portero y segundo porque los últimos dos meses, bueno, pues el chico ha vuelto otra vez a su mejor nivel, a ese nivel que, bueno, pues le hizo ser internacional en su momento, incluso portero titular de la selección. Yo creo que no le ha dado tiempo, ¿no? No le ha dado tiempo y el Mundial se ha precipitado demasiado para él y para su rendimiento y por eso probablemente no ha estado valorado en los planes de Luis Enrique. Los tres porteros, por tanto, los tres porteros habituales que estaban yendo con Luis Enrique y ha sido una de las líneas pues donde no ha habido ninguna sorpresa. En defensa, en el lateral derecho está Carvajal y Azpilicueta, bueno, dos jugadores expertos, fijaros que no hay muchos, luego lo comentaré también que han jugado Mundiales, pero ahí está Carvajal que tiene una experiencia en Mundiales y Azpilicueta, bueno, pues que es un jugador también experto. En lateral izquierdo Jordi Albaigallá, puesto que yo creo que va a estar bastante discutido. Y como centrales, Erick García, Laporte, Pau Torres y Hugo Guillamón, que para algunos ha sido una sorpresa, no tanto para los que ya le veíamos viendo en la selección y sobre todo para aquellos que sabemos que a Luis Enrique le gustan los centrales que salen jugando con el balón, ¿no? Por eso Erick, Laporte, Pau Torres, Guillamón, todos son centrales modernos, centrales que quizás su mejor virtud no es el marcaje, la disputa, la velocidad, pero sí que tienen esos conceptos pues de tener en la pelota, salir jugando siempre, ofrecerse cuando saca el portero, no tener miedo a jugarla. Bueno, Luis Enrique piensa mucho con el balón, ¿no? Cuando elige a sus centrales. Si fuera portero pensaría otra cosa, pensaría quiero que me marquen bien, que tengan agresividad positiva, ¿no? Eso de meter la pierna, de anticiparse. No son ese tipo de jugadores, pero es evidente que va a tener seguro una buena salida de balón, que es lo que él busca y es por eso que los ha elegido desde mi punto de vista. En esta línea no está Sergio Ramos, un hombre que había aparecido en los últimos días como probable. Yo creo que su ausencia desde hace ya mucho tiempo en la selección pues ha pesado mucho y también un futbolista pues a lo mejor que si no es titular pues al ser una leyenda de la selección no olvidemos que es el futbolista que más partidos internacionales ha jugado pues quizás para llevarlo como duda, como suplente, pues bueno eso tira un poco para atrás a los entrenadores, ¿no? Dada la experiencia que tiene siempre Sergio. Para mí, yo en esa hubiera hecho un hueco para el viol. Me parece que es ese tipo de central que es rápido, que no es lento, que es líder, que juega bien en el juego aéreo, se maneja bien y que además pues tiene una lectura del juego buena, ¿no? Y que es, yo siempre distingo a los centrales el número uno y el número dos. El número uno es el líder, ¿no? El que manda. Y el número dos pues es ese que se acopla y que mejora mucho si tiene al lado un gran líder. Albiol, cuando yo jugaba con él en el Valencia, era un número dos extraordinario. Al lado de Ayala, por ejemplo, pues rendía extraordinariamente bien. De Marchena, por ejemplo. Claro, con el paso del tiempo se convierte en, a la vez que tiene más experiencia, pues en un líder, en un número uno, ¿no? Dentro de la defensa. Y yo echo en falta ese tipo de jugador. No sé si vosotros echáis de menos a alguien más en defensa. Yo no, porque se ha hablado de Valde, un jugador que yo creo que nos está enseñando que va a ser internacional seguro durante muchos años, como siga así su rendimiento, como confirme, cuando confirme, ¿no? El nivel élite que ahora mismo tiene jugando en el Barcelona. Pero claro, son solo tres meses en primera división. A ver, si hay alguien atrevido, pues ese es Luis Enrique. Llevó a Gabi habiendo jugado menos partidos que Valde. Pero claro, aquí estamos hablando de ir a un Mundial y estamos hablando de la competencia que tenía con Gallá y con Jordi Albán en el lateral izquierdo. Aunque el chico tiene todas las condiciones, repito, para seguro ser internacional durante muchos años, si continúa con su progresión, quizá le ha pasado un poco lo que a Quepa, que el Mundial le ha venido demasiado pronto para confirmar, pues, bueno, el buen augurio de su buen rendimiento y de sus buenas condiciones, que desde luego están fuera de duda. Centrocampistas. No hay sorpresas en el doble, en el pivote. Busquets Rodri. Ahí se van a disputar la titularidad. Yo creo que por delante el catalán. Gabi, Pedri, Marcos Llorente, Coque, futbolistas que no están en su mejor momento, dada la situación también del Atlético de Madrid. Carlos Soler, que no está siendo titular en el Paris Saint-Germain, pero que, bueno, juega de vez en cuando y que yo creo que no tiene por qué pesarle, porque no ha sido demasiada la inactividad, porque no ha transcurrido mucho desde que se marchó al Paris Saint-Germain. Y estos son los siete que, para tres puestos que normalmente usa Luis Enrique, en ese sistema que ya conocemos, 1-4-3-3. Yo echo de menos a Canales. Me parece un futbolista extraordinario y un jugador ideal para jugar en esa posición. Hay quien hablaba de Miquel Merino. Hay quien hablaba de Bryce Méndez. Bueno, eran seleccionables, por supuesto que sí. Su buen momento la Real, desde luego, invitaba a pensar que podían tener alguna opción. Pero yo sí tengo que echar en falta a alguien en el centro del campo hecho a Canales, que para mí es el jugador con más calidad, con más trascendencia en los partidos que podemos tener en el centro del campo. Me parece un futbolista muy interesante, que está en un buen nivel y que además su edad y su liderazgo también es interesante. Y por último, la línea donde más jugadores ha llevado. Pero fijaros que hay tres puestos, pero ha llevado, cuento aquí, hasta ocho futbolistas. Sorprendente que de esos ocho solamente haya un nueve, un delantero centro, que es Morata. Bueno, ahí está en Sufati también, que puede jugar en esa posición, pero con distintas condiciones. No está Borja Iglesias, por ejemplo, que es otro futbolista que había sonado. Sobre todo por la ausencia, por la carencia de nueves habituales, de esa idea del delantero centro. Mucho jugador por banda. Está Ferran Torres, está Nico Williams, está Sarabia, Dani Olmo, Jeremy Pino, que también ha sido cierta sorpresa, ¿no? Llevar a todos, a Nico, a Jeremy, a Dani Olmo, mucha gente por banda. Y está también Asensio, que es un poco el más versátil, ¿no? Que él puede jugar un poquito más por el medio y que no es tan futbolista de cal como los otros, ¿no? Se me ocurre Asensio, se me ocurre Sarabia. Yo en esta línea ya lo he hecho en falta en la Eurocopa y lo sigo echando en falta en el Mundial porque no ha bajado su nivel, ¿no? Ya sabéis que yo soy muy de Yago Aspas, que es un futbolista que, pues, tiene absolutamente todo. Para mí es el mejor delantero nacional, no solamente este año, sino ya en años anteriores. Y tiene, pues, ese liderazgo que en el Celta, que repito, es necesaria en esta selección donde encuentro poco liderazgo, donde me paso un poco igual que con la Eurocopa. Es verdad que lo mejor para un equipo es que el líder sea su seleccionador. Y es verdad que Luis Enrique aglutina ese liderazgo, ¿no? Pero luego llegan los momentos de los partidos donde hace falta cierta personalidad y Yago Aspas para mí la tiene. Tiene eso y tiene talento. Lo que yo creo que le perjudica a Yago es el sistema, ¿no? Es muy riguroso Luis Enrique con su sistema y Yago, pues, quizá no es un nueve puro y quizá tampoco es un hombre para jugar en las otras posiciones, ¿no? En banda. Puede acoplarse, sí, porque los grandes jugadores se acoplan y yo lo hubiese llevado sin ninguna duda. Pero Luis Enrique ya hace tiempo que no lo llevaba y por lo tanto yo creo que no ha sido una sorpresa para el Gallego no estar en la lista. Gerard Moreno se ha caído, se ha caído porque ha estado lesionado en la última fase del campeonato y se ha caído también porque no es de ese futbolista que Luis Enrique venga apostando ciegamente por él, ¿no? Es de esos jugadores que tienen que hacer algo más que los demás, pues, para ganar opciones en el once titular ya le pasó la Eurocopa, ¿no? Donde acabó, pues, en un estado magnífico de forma y sin embargo la Eurocopa, pues, no acabó de encontrar el sitio y no acabó de encontrar la confianza de Luis Enrique. Y estos son los 26 hombres. Detalles. Son 26, eso quiere decir que 15 van a quedar fuera en las alineaciones. Ya ha comentado Luis Enrique que será cuestión suya el gestionar los egos, ¿no? Porque son todos titulares en sus equipos, pero desde luego ahí tiene trabajo. De los 26 para 20, nada más y nada menos que para 20, es su primera experiencia en un mundial. Antes, mientras he ido citando líneas, hablaba de Albiol, de Canales, de Iago, fíjate, ninguno es joven, todos tienen personalidad, todos tienen liderazgo, porque yo sigo, me sigue faltando ese liderazgo de los jugadores dentro del campo. Pero bueno, al final arranca el partido y si el equipo español tiene la pelota, que es lo que le gusta, pues a lo mejor lo que hace falta es que desarrolle todas sus condiciones y que desarrolle la idea del sistema de Luis Enrique, que para mí es el arma fundamental de este equipo. Porque yo, si tengo fe en la selección, es porque sé que contra los rivales que somos inferiores debemos de ganar, perdón, que somos superiores debemos de ganar, y contra los rivales que teóricamente son como nosotros, son mejores, se lo vamos a poner muy difícil. ¿Por qué? Porque nuestra idea de juego es tener la pelota, y el jugador bueno, el de las grandes selecciones, no le gusta pelear la presión y no le gusta robarla, es un jugador que le gusta tenerla, que le gusta atacar, que le gusta poner su talento encima de la mesa. Brasil, Argentina, Francia, son equipos que si le quitas el balón sufren muchísimo. Entonces, en esa visualización que yo hago de los partidos que pueden sucederle a España, pues seguramente por idea de juego a nadie le va a gustar enfrentarse a España, ¿no? Porque España te quita mucho la pelota y te hace un partido incómodo. Otra cosa es que luego seamos capaces de dominar las áreas que donde realmente están los partidos, que seamos capaces de hacer una fortaleza defensiva de 11 futbolistas que participen en el sistema defensivo, no solamente la defensa, y que al mismo tiempo también sepamos atacar y tengamos esa efectividad necesaria como mejor condición que se tiene en el fútbol para sacar adelante los partidos. Por eso, yo soy optimista, porque creo que el valor de nuestro equipo, el arma fundamental no es tener a futbolistas entre los 20, entre los 15, entre los 10 mejores del mundo. Es tener un sistema de juego incómodo para cualquier rival, al cual estoy convencido de que España no va a renunciar, porque el equipo y Luis Enrique, los chicos y Luis Enrique están absolutamente convencidos de que esa es la herramienta fundamental que tienen y además creen en ella. Nada más, amigos, que durante el Mundial espero sacar tiempo para poder analizar a la selección, que más que nunca espero que hagamos una buena participación porque es el bien común de nuestro fútbol, el bien común de todos, y que chicos hay que estar con la selección y ojalá que además de querer nosotros nos den motivos para que no haga falta ni querer, sino que simplemente no se empuje con buen juego y con buenos resultados a estar pendiente de los partidos de España. Un abrazo grande a todos y como siempre y dentro de lo posible, sed felices.